principalmente cuando tienes como, bueno, o has tenido, digamos, siempre el problema de rentar y has tenido casa propia, sí hay como que una situación así como que un poquito difícil y complicada. Por ejemplo, en el caso mío, de pequeña, de niña, de adolescente, rentábamos, pero como a los 15 años, más o menos, 14. Bueno, la verdad es que mi papá siempre tuvo casa propia o terreno, entonces mi mamá, bueno, tenía sus situaciones y rentábamos de pequeñas, pero mi papá siempre tenía casa. Ahorita la cuestión es de que tuvimos que vender esa casa hace 10 años, más o menos, la que mi papá nos compró cuando yo tenía 16 años y a raíz de eso yo tuve 3 años, bueno, estuve 3 años rentando y lo único pesado que se me hacía de repente era cuando yo me quedaba sin trabajo y tenía que pagar la renta. Nada más, porque yo no tenía problemas con la dueña en ese tiempo, ni con los demás inquilinos, ni con el edificio, o sea, todo estaba bonito, o sea, la verdad es que estaba yo muy bien y estaba muy orgullosa de vivir ahí por otras situaciones, ¿no? Bueno, ahorita estoy rentando en un edificio en el que estoy bien, digamos, sí me gusta, sí me faltan obviamente comodidades más que lujos, pero cosas básicas, ¿no? Que, por ejemplo, es la regadera, por ejemplo, me hace falta el piso, porque, bueno, no tengo piso como tal, o sea, los zetas no tengo. Es así el cemento y, bueno, yo tuve que hacerle una situación aquí para que se viera, digamos, que un poco mejor y más decente. Aparte de que tengo una niña que, este, que, pues, está pequeña y si hubiera dejado así, se hubiera lastimado las rodillas a cada vez que se cayera, cosa que quise evitar a como tengo arreglado. Entonces, les comentaba, vivo bien, es caro, o sea, a pesar de, es caro, porque sí se me hace muy caro, pero, bueno, no me quedo de otra, porque al ladito de mí vive mi mamá, entonces, decidí quedarme acá. Luego, está, digamos, es la colonia donde he estado desde que he tenido 16 años, por lo que quiero seguir aquí viviendo. O sea, me refiero a la zona, no exactamente en el departamento. Este es un departamento, tengo dos gatos y un perro, entonces, en un departamento también he tenido ciertas dificultades por ellos, porque yo, anteriormente yo vivía en una casita, aquí mismo igual en la calle, pero era casa, entonces los gatitos andaban para acá y para allá, el perro en el patio, y sí es un cambio, así como que, ya tengo aquí un año, más o menos, un año y un mes, más o menos, un año, dos meses, no sé, viviendo acá. Ahora, que sí, sí, este, sí me gusta vivir acá, porque es, digamos, que con la señora no tengo tantos problemas, de nada, o sea, ya viene por su renta y ya, ¿no? O sea, no, me deja, por ejemplo, acá afuera tener mis cosas, porque tengo muchas cosas que poco a poco las he ido, este, vendiendo, he ido sacando, y bueno. Y bueno, también me deja tener aquí, pues, a mis, a mis animalitos. Entonces, por ahí, por, por lado, por parte de ella, no tengo, digamos, ningún problema, a excepción de pagarle su renta, ¿no? Si no le pago, pues, obviamente, se molesta, ¿no? Y así, pero bueno, afortunadamente, no he tenido ese problema. Entonces, les comentaba, si es complicado el rentar, por, porque, bueno, me he topado anteriormente con gente, arrendadores, que sí han sido terribles. Entonces, no, no te arreglan, digamos, el lugar donde tú vives, pero ellos van y por la renta, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que no te ayuda, ¿no? O sea, si tienes algún desperfecto o está mal o así, de verdad que no le invierte. Entonces, por esa situación es complicado. Luego, con los vecinos, ahorita, por ejemplo, y no lo digo, en su momento estaba yo muy molesta en esta semana, ¿qué sucedió? Pero, hay unos vecinos, este, que ponen su música muy alta, que toman o que tienen algún tipo de situación fuerte. Entonces, yo tengo una niña pequeña y hasta acá me llegó el olor, ¿no? Y fui y les dije, o sea, hasta allá arriba huele a marihuana. Luego, aparte, ellos cocinan no sé qué, ¿no? Y el humo sube hasta acá y sí llega a afectar tanto la garganta como el olor. O sea, llega el momento en el que yo tengo que cerrar todo acá porque sí es, digamos, que muy, muy molesto. Y aparte, ahorita con la situación de COVID, tenemos que cuidar, pues, nuestros pulmones, ¿no? Que son los que se afectan. Entonces, bueno, lo que es el aparato respiratorio. Entonces, bueno, les fui y les comenté, cosa que, de verdad, que yo comento, ¿no? Y le digo a mi hijo, al mayor, ¿por qué hay situaciones que te molestan a ti? O sea, tú sin molestar porque, digo, o a lo mejor no me doy cuenta, no sé, ¿no? Pero estoy aquí tranquilamente y todo y de repente el olor, tengo que cerrar todo y aparte aquí de repente se encierra el calor. Pero bueno, son situaciones que yo digo, o sea, ¿por qué vendimos la casa? Este, porque sí, sí es un poquito complicado. La verdad es que el rentar, sí es difícil. Entonces, de verdad, es lo que yo les digo a mis hijos. Si tienen oportunidad de adquirir una casa propia, por favor háganlo, o luchen, o trabajen, o así para tener algo propio. Porque no hay nada tan frustrante que no puedas hacer lo que tú quieres en tu casa porque estás pagando una renta. Porque no te permiten hacer ciertas cosas, puedo hablarlo por mí y en el caso, por ejemplo, de la gente de hasta abajo, ¿no? De las que les comento que hacen su humo, que si ellos, por ejemplo, tuvieran su casa propia, pues, ¿quién nos molesta? Nadie. Sin embargo, pues, tenemos la necesidad de estar rentando un inmueble en el que desafortunadamente no hay una administración, no hay un reglamento, porque no es regulado, vaya, el inmueble. Entonces, nos afecta en general, pues, a todos. Y nos tenemos que aguantar o buscar en otro lado. Entonces, de verdad que si tienen oportunidad de adquirir un inmueble, adquirir una casa, de verdad, trabajen. Y, bueno, a mí, al final no me inculcaron eso. Sin embargo, sí prefiero, y es lo que les digo a mis hijos, yo no tuve la oportunidad de pelear en ese momento por cuestiones personales fuertes, a lo mejor, este, por la casa, ¿no? No supe qué hice, vaya. No estuve así como que realmente muy consciente de decir, no, no quiero vender. Porque, bueno, mi papá nos dejó la casa. Entonces, sí, sí, sí me arrepiento por ese lado de que no debí haber vendido, pero no me arrepiento, por ejemplo, de haber vivido la experiencia que viví en el primer departamento que renté. O sea, de verdad, vivía yo muy bien, estaba muy tranquila, pero ¿por qué? Porque en primera, pues obviamente pagaba mi renta. En segunda, los dueños, bueno, la dueña en ese caso, la señora Leonor, este, de verdad, una señora, era, de verdad que mis respetos, una persona que me, de verdad, me, me, me recibió muy bien en su edificio, este, y al final nunca se metía, o sea, siempre, ella decía que quería que los inquilinos estuvieran viviendo bien, ¿no? Que vivieran de una mejor calidad, o sea, ella tenía bien sus departamentos, a lo mejor el edificio por fuera no se había tan bien, pero los departamentos sí, o sea, estaban perfectamente. Entonces, sí, sí era, para mí fue una experiencia muy bonita, ¿no? Y no digo que todos los arrendadores, este, sean mala onda, no, 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 la verdad es de que en ese caso, mis respetos, en este caso, donde estoy viviendo, pues también, y no, ¿no? Por, por la situación de que, les comento, no se vive bien, pero al final sí, este, digamos que estoy aquí tranquila, y, y finalmente lo que digo, o sea, no hay nada como que tengas tu propio y vivas en tu propia casa, y ese era más bien el motivo, ¿no? del cual el video, porque de verdad que es bien, bien complicado estar rentando, sabemos que no todos tenemos las oportunidades, pero, pero, híjole, ojalá que los arrendadores sean como más comprensivos. Nada más para despedir el video, y termino comentándoles que, al final, de verdad que vale mucho la pena hacer una inversión para poder tener algo propio, ya sea joven, ya sea la edad que sea, pero siempre es importante, es, es cierto que hay veces que la gente prefiere rentar porque, bueno, andan de aquí para allá, o, o, o viajan, o su lugar de residencia no es esa, ¿no? nada más se quedan por ratitos, que está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, los que vivimos en algún lado fijo y nos pensamos quedar ahí en ese lugar de residencia, sí es importante y sí vale la pena mucho tener un lugar propio y tener esa mentalidad o como meta final de lograr algo, algo propio, porque, bueno, muchos tienen la fortuna y que, bueno, de que sus padres les hereden o tienen la ventaja de que, pues, tienen algo propio sus papás más que ellos, ¿no? Entonces, eso fue lo que a nosotros nos sucedió, bueno, en mi caso personal fue lo que me pasó, que no me inculcaron esa parte de poder tener algo propio, ¿no? Y sí es importante que nosotros inculquemos como padres a nuestros hijos el que ellos trabajen, se realicen en muchas, en muchas cuestiones, pero sobre todo que tengan un patrimonio, que tengan una meta en la que ellos puedan vivir tranquilamente, ¿no?, en su patrimonio, no nada más para ellos, sino como, sino para sus hijos, porque sí es un poco desesperante el tener que estar pagando una renta, una renta, y más, si en donde estás viviendo, porque, bueno, uno se topa con infinidad de personas, muchas personas, entonces, sí es un poquito frustrante y un poco difícil el que otras personas no tengan como tu manera de vivir, por ejemplo, hay mucha gente que pone su escándalo, hay mucha gente que, nosotros aquí tenemos la cuestión, le estaba comentando, de que echan mucho humo, entonces, hace calor, ¿cómo mantienes tú, digamos, ventilado acá o dentro de tu casa cuando no puedes estar respirando? Y ahorita con la situación de la pandemia, tenemos que cuidarnos bastante, pues, los pulmones, ¿no? Entonces, sí es así como frustrante esta situación, pero bueno, esperemos las cosas aquí se mejoren, y pues, si no, como les había comentado en un video anterior, sí me interesa rentar, por ejemplo, una casita, y espero de verdad poder hacerlo, porque sí prefiero una casa, prefiero, aunque sí tiene sus desventajas, como todo, pero a mí sí me interesa rentar una casita, porque de verdad es muy diferente el rentar un departamento o una casa, entonces, sí es esa mi meta, poder buscar el rentar, porque bueno, al final de cuentas, también mi meta es tener algo propio, ¿no? A lo mejor, no sé, no sé en qué momento se vaya a dar esto, pero todo siempre se logra, eso es importante también, tenerlo en la mente, lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros queremos hacer en un futuro, se puede hacer, y no importa la edad que tengamos, y no importa los obstáculos, siempre podemos conseguir nuestras metas, entonces, nada más para finalizar, sí, sí es importante para mí eso, tener algo propio, y si no se logra, bueno, tener, vivir de una mejor forma, ¿no? donde tú rentes o donde tú vivas, tanto con los vecinos como con los que te rentan, ¿no? Entonces, pues bueno, es nada más eso, y bueno, muchas gracias por mirar el video, y muchos saludos, muchas bendiciones, y espero que se la pasen y que estén muy, muy bien. Muchas gracias. Bye.